carencita comunica vamos a ver chicos miren esta es la entradita para poder entrar a la laguna y aquí uno se va subiendo a los botecitos como pueden ver se ve al que yo no veo nada yo no estoy viendo ni un bote carlos nevados acá al costado también hay otros nevados y todo el esto de la laguna ya no ya había un tremendo botella y ahora sí me voy a cambiar para poder meterme a ver a ver o ese gringo o ese gringo que le pasa ese gringo está pero recontra iron en inglés pero ahora en inglés está en recontra iron man el camino de un bosque encantado que hermoso troncas o mírala cada gente este este árbol debe ser bien antiguo no cuantos años debe tener dice que cuando tú cortas un árbol de la cortez que se ríen gente tú cuando cortas un árbol gente déjeme explicar por favor qué mal pensado dije cuando tú cortas un árbol la corteza hay líneas y una línea representa una serie de años entonces tú puedes saber qué tan antiguo es el tronco el árbol edad pesidad no piensen que tienen tienen que saber que cultura general que encantado que hermoso eso está pero una muy buena foto así que si te gusta tomarte fotos y quieres subirlo a tus redes pues no tienes que escapar esta oportunidad de venir aquí para poder tomarte fotos increíbles al costado del lago y también en este bosque encantado como pueden ver me cuesta un poquito hablar y es porque aquí corre mucho aire y el aire es muy pesado el aire es muy frío es muy frío acá está haciendo mucho frío pero estoy muy tempranito pues no lo siento tanto pero en la noche si tienes que venir muy abrigadito no vengas así con un mono deportivo sino tranquila karen yo no voy a ir en un conjunto un solo conjunto de ley en rojo pegado que se me marque todo no tranquila karen yo voy a ir probablemente vaya tranquilo no normal con mi ropita vente con tu champito tu casaca chalina lo que sea para que te puedas cubrir así que acompañarme para ver el lago hembra que es el más hermoso así que vamos yendo aquí nos encontramos en la chinacoya chinacoya porque es mujer bella en el lago y como pueden ver el agua es mucho más turquesa que el otro lago que era el manchu otra característica muy importante es de que aquí corre mucho pero mucho frío por eso los árboles se pelan por el frío de la noche que pasa cuando no empiezan a pelarse y no salen como esas escamas pues se queman como el árbol que vamos a ver ahí y podemos ver qué árbol se ha quemado y que está bronceado el árbol aún puede prevalecer a través del tiempo que es el árbol que está aquí a mi derecha que es el que parece que tuviera escamas y parece como un papel de seda en cambio el otro arbolito que no tiene las escamas si se ha quemado completamente pero vamos a ponernos encima de uno de estos arbolitos gente yo y me pierdo o sea en el sentido de que gente mira cuántos árboles gente o sea mucho dice dios perdóname porque voy a pecar bancas o sea se nota como un bosque en donde te puedes perder muy fácilmente gente o sea te pierdes ahí bro donde se ha ido la señorita a venir a tomarse muchas fotos qué lindo está como para venir a tomarse muchas fotos así que si quieres pasar un día increíble al lado de tu familia con tus amigos o con tu novia pues puedes venir aquí y disfrutar de este hermoso paisaje porque te voy a enseñar lo que puedes ver al frente o sea acá tienes este paisaje septiembre te falle cara sonriente hermoso y el frente tienes el que no hay a esta de madre no con la laguna está bien grande mira también vienen muchos turistas de muchos países porque esta es una vista que no puedes ver en otro sitio